Si tú supieras el vacío que dejaste aquí dentro de mi alma Si imaginaras que al no tener tu cuerpo fría se encuentra mi cama Yo sé bien que te quemas al recordar las noches cuando a ti me entregué Porque yo soy el hombre que te inventó mil cosas que hizo temblar tu piel Sé que regresarás a buscar mis caricias y mi ardiente pasión Tu vida está marcada y donde quiera que vayas te seguirá mi amor Derramarás tu llanto porque aunque finjas tanto perderás la razón Y aunque no reconozcas seguiré siendo el santo de tu fiel devoción Sé que regresarás a buscar mis caricias Y mi ardiente pasión Tu vida está marcada y donde quiera que vayas te seguirá mi amor Derramarás tu llanto porque aunque finjas tanto perderás la razón Y aunque no reconozcas seguiré siendo el santo de tu fiel devoción